¿Qué valor adicional pueden aportar a día de hoy las empresas a nuestro entorno y al mercado? Desde mi punto de vista, las empresas tienen que ser un referente en innovación, en educación, en adaptación, en inclusión. En todas esas bases sociales que a día de hoy son pilares a los que nos tenemos que aferrar y vivir esta transformación como un eje más dentro del entorno empresarial en el que estamos.